Buenas, 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 bienvenidos a este nuevo, nuevo vídeo de Case Rambo y seguimos con Yasso War bueno, si en algún caso la primera pantalla está en pausa es porque he cargado otro punto de control anterior porque el vídeo último que había de Yasso War debería de haber un vídeo lo que pasa es que sin motivo alguno se saltó y claro, yo dije al final, yo digo, ¿qué pasa? ¿qué ha pasado con el resonador? ¿qué ha pasado con el resonador? y bueno, espero que salga un vídeo porque yo recordaba con mi amigo Jareman de que había un vídeo entre los Locus que hemos luchado ahí justo para terminar en la parte esa y el resonador pero vamos vamos a ver si funciona o no bueno hostia, se ve tan intenso vale, vamos a tocar solamente este botón y ya está vamos a ver si hay que salir un vídeo si no será un fallo joder, chica, que venas tiene macho el negro ahora van para arriba superficie, venga vale vale, si motiva alguno no sale el vídeo no sale el vídeo no sale el vídeo, la verdad no sé por qué pero en fin eh, 6-4 ¿estás solo? ah, ¿quieres una cita a 2-5? lo siento cielo, no eres mi tipo hay eco-radálicos más adelante si, el bando quiere que nos encarguemos de esta mierda cuanto antes y avancemos a una nueva ubicación oh, mierda oh, mierda Nemesis, espera Nemesis, soltada, uno acaba con ello ¡estamos aterrizando! bueno, ya os explicaré el vídeo que ha pasado, si es que lo recuerdo por lo que me ha contado Germán espera, la zona de recogida es peligrosa, repito, es peligrosa Dios, como se peta chaval como joder hostia ahora mismo estáis sufriendo los ojos joder bueno, creo que el vídeo por lo que recuerdo eh, cuando han puesto el resonador pues, cuando salió de la superficie eh, los tíos saltaban así super épico como en las películas como si fuera una explosión por detrás y bueno eh, está ya la explosión sónica pero eh, la la chica, creo que era la chica la teniente eh, nos llama y dice que no se ha destruido los túneles del todo solamente se ha destruido una pequeña parte y claro le marcos y sus amigos se han enfadado que te cagas vamos así que eh lo que ahora mismo estamos lo de el gran camino a casa masacrador del campus es eh por lo que nos cuenta eh es volver a tener el resonador de nuevo pero sabiendo en qué túnel exacto y en qué puto débil sería perfecto para destruir todos los túneles de los locos bueno y sabéis dónde están los planos bueno los planos están en la tierra de los locos donde gobiernan los locos y claro tenemos que atacar ahora mismo y sabéis qué es lo mejor los planos están en la casa del padre de marcus fénix es una puta mansión a que mola super épico bueno vamos a renaudar partida y bueno venga aquí vienen tenemos que proteger este patio retirados ahí vamos ¿qué tenemos aquí? oh mierda vale eh loco 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 es que la gente está loca ¿qué ha pasado? a que me mata a que me mata por gilipada vale ¿qué coño? que tío pero ¿qué has hecho? has patinado vale el fin yo estoy muy loco yo estoy muy loco como ellos fracoti 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 necesito municiones necesito oh mierda a ver si aquí atrapa esto a ver ah ay ay toda la cabeza toda la puta cabeza si señor oh mierda maldito sea si yo también lo digo marcus a ver a ver ay dios ay dios ay dios ay dios hay un tío raro ahí vuelve a tu agujero no hay agujero marcus no sé no sé dónde está la cabeza va mierda se ha movido ahhh venga por poco a ver a ver ay bien soy feliz coño hay tíos malos ahí volando ah pero que por qué no le he dado ahí vamos a ver que es ese grito marcus vale dos no no tardé antes voy a ayudar a coño he tirado ahí está puerto no puedo no puedo no puedo yo solito como un machote a ver a ver a ver a ver uy dios mío no sabía que tenía la ballesta en estos cabrones ah pero por qué no le he dado está el tío he visto una bala en los ojos toma ah ahora vamos de adelante ves ahí es una inteligencia buena ahora tiene que huir o que sé o que él sabe que tengo una metadadora perfecto joder que guapo vamos a cambiarlo no estos no los huirasteros no a ver si me lo puedo cargar de un solo de igual que hace es que no sé si es la cabeza pero bueno yo lo voy a dar toma gilipollas ahora tiene la mitad de vida o una cuarta parte si es el doble de la vida de lotus seguramente a ver esto no esto es un arma gay la mano coño toma que haces sufre ala por tonto ay mira muy bien aquí viene que es eso aquí viene oh no boomer no no tengo ganadas a la derecha joder vamos 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 oh dios mio que dolor esto lo que yo quiero no a mi que me da tiempo ay 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 retirada 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 madre que tempatio ala toma ay 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 que un gato me encanta este arco ay ay que era ole 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 si señor si señor que guapo épico lo hemos hecho muy bien la verdad es que lo hemos hecho de puta madre ¿a que si? sale un vídeo ¿no? formad control aquí delta confirmamos informe 1-9 primera zona de lanzamiento abortada estamos en barricada este repito barricada este cambio recibido delta atención no hay supervivientes en el lugar del accidente del 2-5 así que esa será nuestra primera parada ¿cuál es la situación en tierra? tenéis dos opciones delta ir por la calle o avanzar por esos edificios que tenéis delante pues bueno vamos al camino izquierdo haremos las dos cosas Birt tú vienes conmigo Cole y Dom iréis por la calle os cubriremos lo haré vamos ahora estoy con Bair fíjate es raro vale oh si granadas perfecto bien vale mira eso a ver si no no locos de mierda mira mira si yo voy a estar loco enemigo localizado no sé si le he matado marcos necesitaríamos refuerzos si creo que está muerto ¿no? no lo sé madre humana yo soy ya lo ya estoy no los tengo encima si mucha sangre vamos a ver estamos aquí la voy a aprovechar de una bala salgo vale vale a ver ahora esto vamos no boomer no ven ven vale ah tío se peta no puedo apuntar bien ah ah maldita sea vamos a ver vamos a ver es pasados a ver que que hace gilipollas ah ya que ibas para allá ah no pudiste estirar a ganada coño yo diría que era un locus el negro vale parece que ha atravesado las balas y no ha pasado nada pero por qué no ha pasado nada por qué tío esto es un fallo enorme tío vale bien muy bien muy bien por eso nos dividimos qué perdóname pues ya está ¿no? sí claro que ya está vamos ¡ay! ¡oh mierda! ¡oh no! el castillo del arma está por el lado vale 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 voy 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 ¡DOS MIO! ¡HOLO COCHASO! ¡SÍ! ¡SIN VIENTE! vale a ver me gana me gana claro ahí ahí ya me gana hay que reconocer que ahí me gana por huevos tiene una escopeta cabrón vale a ver no jodas que todo me cago en la leche vale ok no pasa nada no 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 adiós jaja si ya sabía que me había dado ya sabía que me había dado adiós vale vamos a ver nos vamos a arriesgar con esto ¿qué diréis? ¡Hala! ¡Atención! ¡Enemigo localizado! vale marcus necesitaríamos refuerzos que te calle coño a ver ¿qué es esto? a lo mejor ¿vuelve a tu agujero? ¿ahora? me la llevaré me la llevaré vale vamos a ver un saco tirador o lo otro a ver, a ver, a quien le está disparando, perdona es que no en fin a ver, vamos no se ahí está el del alba a ver, a ver, a ver, a ver, perdona, perdona, perdona alguien sabe lo que ha pasado o que ha explotado el locus ese no tenía una ballesta vale no sabe que ha pasado exactamente no sé que ha pasado exactamente vamos a ver, vamos a hacer un intento más no pasa nada vamos a ver era eso si ya vienes ah, porque he fallado en esa joder adiós a ver pero vamos a ver además se ha apuntado bien no alcia el tío pero está cerca del tío vamos que de ahí ha explotado pero bueno la tengo no, 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 no ¿dónde está? ¿dónde está la sierra? ¿dónde está la sierra? ¿dónde está la sierra? ¿dónde está la sierra, por favor? ay sí, mejor mátame mejor mátame porque voy muy mal o estoy teniendo muchos fallos como por ejemplo el fracotirador que le estoy dando al cuerpo al cuerpo una vez tres veces o dos veces y no le pasaba nada ¿qué era eso? parecía que atravesaba y todo vale, vale vale, vale un intento más porque para calmarme un intento más perdonar esto pero no, no perdonar no la culpa es del juego primero los fallos también ¿qué era eso? bien ahora la larva menos ¿qué tal, coño? enemigo localizado ahora me vamos a apuntar bien bien vale marcos necesitaríamos refuerzos vale ya está y no aquí está vale no me varias tanto vale vale nada vamos aquí mejor sembrador el pastillo del alba está conectado perdona a ver ¿qué ha pasado? es que todavía no me entero todavía no me entero lo que me ha pasado bueno creo que aquí ya mejor os dejo chicos la verdad porque para jugar con más fallos no sé a ver está el fallo de atravesar las balas y no haga daño cambiar el arma y desaparece el arma y unas cuantas cosas que no me ha curado ahora mismo que bueno no lo entiendo muy bien bueno espero que os haya gustado ya los otros momentos y bueno hasta una siguiente parte de Yasuo War me nhé me ha gustado no lo entiendo